Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Bailar, bailar Si tú me siguieras, yo te llevaría al mar Para que tú vieras que hay camino siempre más allá Dime la manera de poderte atrapar, porque tú siempre te vas Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar